Silvio Ramos La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón Y la canta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandarás Tu recuerdo me es el soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz en donde estas Edwin Rodríguez Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón Y la canta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandarás Tu recuerdo me es el soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz en donde estas Y esto es un mambo, duro, jovenito Y la canta número tres, yo la espero como lo ves, mas yo se que no la mandarás Tu recuerdo me es el soñar, y mejor debo despertar, y que sea feliz en donde estas Oye como suena mi guitarra, que traigo mambo Coge esa colchita, jovenito Coge, coge esa colchita, jovenito Gracias.